Lo que pretende el proyecto es proteger los derechos de los niños y que crezcan en entornos seguros. La iniciativa establece que los menores de 13 años que quieran acceder a las redes sociales lo deberán hacer bajo la autorización y supervisión de sus padres. Nosotros pretendemos que las redes sociales controlen el ingreso de los menores de edad, pero además de eso tener por debajo de 15 años, 16 años, esta ponencia lo rebaja a 13 años para que tengan que solicitar un permiso por parte de los padres de familia ese menor de edad que quiera tener una cuenta oficial en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Dice el senador Quintero que es necesario proteger a los menores de múltiples riesgos que ofrecen las redes porque detrás de estas hay verdaderos monstruos que quieren hacerle daño a los niños. Lo que queremos hacer con esto es tratar de evitar que haya tanto explotación sexual, que haya incluso temas tan horribles como lo que está pasando en el crecimiento del suicidio, el ciberbullying, el ciberacoso. Otra medida que se estaría analizando para incluirla en la iniciativa es establecer un toque de queda en redes sociales para estos menores. Es decir, que después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana los niños de 13 años para abajo, de 15 años para abajo, pues no puedan utilizar las redes sociales. Obviamente esto es un poco más polémico porque la manera de hacerlo de pronto tenía que contribuir técnicamente en las redes sociales pero estamos en esas conversaciones y en mesas técnicas para ver si por intermedio de un control parental se puede llegar a un feliz término. Se establecerán mesas técnicas con voceros de las redes sociales para articular contenidos en un solo propósito, proteger los derechos de nuestros niños.